Muy buenos días manitas, una semana más en el canal, esta semana traemos nada más y nada menos que esta gran colección del Silver Tempest que creo que justamente fue la anterior de Kraus Enix, si no recuerdo mal, o dos anteriores justamente esta gran Elite Trainer Box que viene con 8 sobres, bueno podéis leerlo aquí para el vídeo si queréis viene con los 8 sobres, 65 fundas, lo de siempre que ahora lo estaremos mostrando en directo y esta semana ha salido esta gran caja porque han votado 6 personas y 5 de ellas han querido ver este gran producto así que esta semana estaremos abriendo este producto si queréis participar en las encuestas del canal, suscribirse, darle like y seguir y todas las semanas hacemos encuestas para ver que abrimos probablemente la semana que viene no hagan encuestas porque a lo mejor me voy de vacaciones y claro no estaré por el, no pondré, haré el vídeo justamente hoy o mañana también para dejarlo hoy y subirlo no me dejaré ir y nada vamos a empezar ya la apertura y a ver la cajita por dentro ya hemos abierto este maravilloso producto como siempre el librito donde te explica las cosas y te vienen las cartas las cartas que te pueden tocar está la Trainer Gallery que son los artes alternos que os he ido explicando durante este tiempo sobre todo a mí a lo personal está el Gardevoir que me encanta, que os lo pondré aquí como siempre las cartitas aunque las estéis viendo y de la colección normal pues obviamente la que más me gusta es ese gran Lugia bueno, esos gran Lugias alternos que están guapísimos y de la otra de la Trainer Gallery pues están el Rayquaza y el Rayquaza Vimax que también me encantan podemos ver como siempre los 8 sobritos que nos vienen en esta gran Elite después los marcadores como siempre también guapísimos yo lo que suelo hacer por si no sabéis qué hacer a lo mejor voy colocando aquí las cartas y para separar expansión tras expansión pues voy colocando los 4 marcadores si queréis reutilizar esta caja las energías y detrás de las energías el código para ustedes las funditas que nunca faltan guapísimas estas son más fuertes que las otras yo aún así uso las transparentes para que se vean más pero podéis usarlas y tenemos como siempre los contadores que esto es para la gente que juega sobre todo aparte de esto como siempre viene este cartón que siempre me gusta abrirlo para lo que lo veáis aunque después lo tiro viene este Lugia Regi LX Regi Drago y este Bulpis de Alola que es increíble y nada ya vamos a empezar la aperturita con los 8 sobres es una expansión que por ahora me ha tocado una carta dorada que la estaré poniendo por aquí y un entrenador más y nada vamos a empezar la apertura vamos a empezar con el primer sobre ya a ver si tenemos suerte con estos Lugia yo creo que hoy nos va a tocar dos hits ponerme ustedes cuántos hits creen que me van a tocar antes de pasar el vídeo aunque no lo pongáis en los comentarios para ustedes mismos y a ver pasamos ya con el primer código hacemos 4 hacia adelante y a ver si tenemos suerte y sacamos bastantes hits energía Altaria Flechinder Dracloak Growlite Dronsi Bulpix Raflet Hauluya Smirgel como carta Revers y como última carta Frostlass no holográfico guapísima como la entrenadora y haciendo un combate la verdad que está súper chulo vamos a seguir con el segundo sobre la verdad que es una expansión que no ha abierto mucho esta es la primera elite que abro creo que aparte de esto ha abierto 4 o 5 sobres más que he comprado suelto y como os he dicho la verdad que tuve bastante suerte cuando con esos 4 sobres porque me tocaron dos cartitas increíbles código hacemos 4 hacia delante y empezamos energía regenerativa energía duosión vguard energy subat solosis croagun veldum spinarack croagun como carta Revers también echando puya nociva creo si no recuerdo mal creo que se llamaba saca ataque y como última carta clinklan no holográfico bueno esto ya sabéis es una lotería es tener suerte yo creo que la semana que viene estaremos abriendo haremos un vídeo de las 5 latas de Krausen a ver si que ya tenemos uno en el canal de amigos de Galar si no habéis visto el vídeo mirando totalmente en español pero esta vez las latitas nos van a venir código hacemos 4 hacia adelante y empezamos energía wallace jeans brandon meditite emolga murkrow wildmail misdreagus stanfish como carta Revers y como última carta Arcanine no holográfico como estaba diciendo las mini latitas esta vez va a ser en inglés sabéis que me gusta traer diferentes productos al canal para que veáis los diferentes drops que hay y esas latitas me he pedido 5 de Krausen y como he dicho y a ver como nos va esta vez la otra vez la verdad que no fue lamentable con esas latas veamos a ver como va ahora 4 hacia adelante y empezamos energía braixen lopuni serena hauluja relican sandigas fungos elhien talonflame como carta Revers guapísimo el arte y como última carta que el deo no holográfico wow pues esta apertura la verdad que está saliendo un poquito pero no pasa nada como os he dicho siempre no he abierto mucho esta colección venga lo que venga es súper importante porque no tengo muchas cartas de estas así que a ver si nos cambia la suerte de todos modos todavía faltan 4 sobres contando con este hacemos 4 hacia adelante y empezamos energía torrakat dragonite dragonite es mi pokemon favorito venomoth cling ratini que es la pre evolución de dragonite fledging raltz duran incineror como carta rivers bellándose una sobada la ola siesta y como última carta earteng silveston la verdad que está increíble no sé si es un hito o no pero se ve diferente a otras a otras cartas no sé si 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 es no tengo ni idea si es un hito o no yo creo que si solo por ser oro ya es un hito espérense voy a ponerlo en la funda disculpen que se me cayó la funda voy a coger otra fundita vamos a meterla por si acaso en una fundita a ver como y después miraré el precio y eso nada guapísima la verdad increíble no nos podemos quejar ya faltan tres sobres solo a ver si nos sigue cambiando la suerte si no no pasa nada la colección código hacemos cuatro hacia adelante y empezamos energía colbat furosip gel donfang hidreavus brownlight brownsea bullpix rooflet meditite como carta rivers y como última carta lujia v star vaya pedazo de carta no es el arte alternativo que quería yo pero vaya pedazo de carta la verdad o sea increíble vamos a ponerla en una fundita como os he enseñado también vamos a sacar un post de esto y vamos a ponerlo en un este si lo vamos a poner en un top loader la verdad porque creo que es una carta que merece la pena le ponemos el poxy sacamos el top loader también siempre hay que estar preparados los vídeos aunque es verdad que es un tiempo que que perdemos pero bueno así ustedes también veis el proceso si no gusta que lo haga aquí en directo pues me lo podéis poner en los comentarios y lo hago cuando termine el vídeo sin ningún tipo de problema lo ponemos en fundita y ya está vamos a seguir con la apertura este gran lujia v star estoy súper contento ya con esto ya se puede acabar el vídeo porque no me esperaba sacar un hit viendo como estaba viniendo la carta la caja perdón código son tantas cosas de las que pienso que a veces me trago como estaba empezando la caja no me esperaba ningún hit pero bueno a veces no es como empieza sino como acaba energía sigilif jintrainer kirlia litem smirgel spur que está como como el snor que sacamos las semanas pasadas como ello en punto todemaru stanfish palos como carta rivers y como última carta rejieleki bi guapísima también joven pues la apertura fue de menos a más la verdad que no me lo esperaba como os he dicho la cajita estaba empezando muy mal este sí que no lo voy a poner solo lo voy a poner funda no lo voy a poner el torloader último sobre de esta gran cajita que habéis votado ustedes para participar ya sabéis en las cuestitas poned vuestro voto a la caja que prefiráis y ya veremos energía jintrainer kirlia torrakat kling sanker baltoj indidi mare anje kling clan como carta rivers y como última carta kling clan no holográfico estas cosas la verdad que son increíbles de pokemon como te puede venir la carta rivers y la misma carta después pero bueno vamos a abrir dos sobres más de golpe de fusión a ver si tenemos suerte de todos modos estas tijeritas nunca fallan en los vídeos las tijeras de la suerte vamos a ver para terminar la apertura con 10 sobres código hacemos 4 hacia adelante y empezamos la verdad que la semana pasada terminamos muy bien la apertura ya que nos tocaron dos cartas de golpe de fusión muy guapa al final energía darmanitan de galar falings simisage madkip caterpie morpeco eeve voltor impidin como carta rivers y como última carta chandelure b que guay guapísimo no lo tenía tampoco recuerden en esta en esta en esta expansión de golpe de fusión en la carta river no nos viene ningún hit solo nos viene al final y bueno la verdad que estamos teniendo bastante suerte con esta cajita a ver si seguimos así un poquito de silver tempe si que no me ha tocado ninguna ninguna arte de de la de la trainer gallery un poquito de mala suerte en ese sentido pero bueno no me quejo solo con el lujia ese ya la verdad que bastante contento hacemos cuatro hacia adelante y este último sobre para terminar la apertura energía de oscuridad que me lo dijeron en los comentarios persian caramelo energético darmanitan de galar roton smirkel carvania la viraña brasileña clamper morpeco sentis corch como carta rivers y como última carta swamper holográfico guapísimo la verdad que es un pokemon que me gusta también bastante y nada vamos a contarlo como hit este ya que este vídeo no no hemos tenido muchas muchas cartas así especiales así que no pasa nada las mejores cartas de las de las aperturas han sido esta este es swamper eartensile stone regieleki bi a ver si enfoca bien regieleki bi chandelure bi y este gran lugia uve star que no teníamos muchas gracias por pasaros por el vídeo tened mucha suerte en vuestras aperturas y que vuestra mano sea la inocencia la inocencia la inocencia la inocencia